Mirá, ayer ya habíamos tenido un intento de incendio y lo pudimos sofocar pronto, pero hoy, bueno, me llamaron y yo cuando llegué ya estaban las llamas y estaba todo el galpón tomado. El galpón del vecino, lo que más nos preocupaba era lo del vecino, porque nosotros acá tenemos cosas que no sirven, no de valor. Pero sí nos importaba el vecino, que tiene toda la familia y la casa tan pegada y lamentablemente no se puede hacer nada. Contra esto no se puede hacer nada. ¿Fue intencional? No te puedo decir, ni siquiera sabemos quiénes fueron. ¿Pero fue alguien? Alguien lo prendió, porque ya te digo, ayer dejamos todo mojado completamente porque lo apagamos a balde y había quedado todo apagado. O sea que esto fue obviamente con intención. No sabemos si es una picardía, una mala intención, pero evidentemente sí, intencional. ¿Tienen una sociedad de fomento muy humilde, donde trabajan obviamente y perdieron algunas cosas? No, la sociedad de fomento por suerte no. Tuvimos un hecho en la unidad sanitaria, pero que no está dentro de la sociedad de fomento. Y a nosotros en particular la primera vez que nos toca es esta. ¿Qué perdieron en Telvina? No, pocas cosas en sí, materiales de construcción, algunas herramientas, cosas, pero no de mucho valor. ¿Lo que más bronca da es que...? Es el hecho, es el hecho, porque nosotros, si vos ves la disposición del terreno, se lo brindamos a los chicos para que realicen actividades, para que vengan a jugar, a ocupar su tiempo, para que en vez de estar en la calle hagan actividades acá con las mismas chicas del barrio y después te encontrás con que esos mismos chicos hacen estos hechos. Entonces eso es lo que duele, el dolor, porque nosotros, si podés ver a estos vecinos, están comprometidos en dar actividades y en contenerlos y en brindarles lo que se puede para que ellos salgan adelante y esto es un hecho que nos deja bastante conmocionados a todos.